Amigos de la revista vertical, pues están haciendo los preparativos para la instalación del arbolito de navidad aquí en el municipio de Matamoros, Tamaulipas y bueno se les ayudó a la escalera pero le hacen manquito y bueno hay que medir vamos a ver quién va a instalar el arbolito de navidad o de quién fue la idea mejor dicho, para el adorno de él, el árbol de navidad el árbol va a ser a piso en virtud de que las camillas se ponen ahí abajo y no salen con el árbol de navidad que es la idea ¿Quién va a ser el encargado de adornarlo? Servicios Generales Servicios Generales, ya está, ¿tu nombre es? Juan Cerna Juan Cerna y tu puesto Coordinador Ya está, gracias Coordinador de qué? Servicios Generales Ah, ok, dale, gracias Revista Vertical Periodismo que va a fondo